Madre mía, cómo se separa la conexión Todo sabe, yo lo siento, vamos a la habitación Lo ni nadie, nadie puede ver más Se nota mi boca que yo no quiero hablar Porque desde que estás aquí Aquí cerca de mí Que tú eres mi bebé Y ser el cuadro de tenerte sin ropa Que no me dejan dormir Sigo pensando en ti Que tú eres mi bebé Y ser el cuadro de tenerte sin ropa Baby, y no me olvido, baby Aunque no lo que sabe que termina la noche Otra vez a tuya, tú bien Y dime qué que sabes para tu mente Tratar, yo no me olvido de cómo caminé A su hogar Y si no puedo ver, diga no Y si no puedo ver, dime, bye Sé que lo bueno, vente, cuenta se te va a llegar Y si no puedo ver, diga no Y si no puedo ver, dime, bye No quiero ver, dime, bye Ya sé de cuándo va a tener tu sol Vamos a darle grande manito Vamos a besarnos por la noche entera Si tú me quieres yo con lo que quieras Pumar directo para por mentira Donde te quieras Si te quiero vamos a ser contigo Si yo quiero vamos a ser contigo Una noche para sin testigos Lo que haces aquí solo Porque desde que estás aquí Aquí soy conmigo Tú eres mi bella Y es de cuándo va a tener tu sol Pa' ya no me dejan dormir Si yo tengo en ti Baby, que tú eres mi baby Y es de cuándo va a tener tu sol Baby Y es de cuándo va a tener tu sol Donde voy Tú siempre irás Donde voy Tú siempre estarás Vamos a calentar a mi manera Vamos a besarnos por la noche entera Si tú me quieres yo con lo que quieras Pumar directo para por mentira ¡Gracias!